¡Suscríbete al canal! Que el mundo por una vez harás, que gire a tu voluntad Alguien ha dicho, la música es la alianza Buena esperanza entonces, buena esperanza Si hay silencio para romper un muro de hostilidad Te llevo donde hay música, que algo sucederá Toma esta libertad, que te llevo donde va Mira, donde hay música hay prados todavía Oh mira, y siente este escalofrío en ti Después encontrarás, y en el alma encontrarás Donde hay música hay estar en John Y estar en John Y en el ribado y en Nuevo de Roma Construirán un disco Un sueño más que convertirá En otra vulgaridad Alguien ha dicho, señal de que cambia el tiempo Alguien que se resiste a cambiar por dentro Toma esta libertad, que te lleva donde va Mira, donde hay música aún hay fantasía Si, oh mira, con estas piezas sobre las nubes Después encontrarás Y en el alma encontrarás Donde hay música hay estar en John Después encontrarás Y en el alma encontrarás Donde hay música hay estar en John Estar en John Estar en John Estar en John Te llevo donde hay música Estar en John Questa región Tengo donna en música Thank you, Steve Ya estaré siempre aquí El mismo espíritu tendré Todo el amor guardo dentro De algunas cosas que explicarlo sé Ya estaré siempre aquí Pidiendo al sol que va a dormir Que me regale más tiempo Y si sumo y luego te acuento Seguirá más vivo el día Con su luz Su luz Seguirá más vivo el día